Punto por Punto Estamos en la sede estatal del PRI con su líder, Jonathan Márquez Godínez. Gracias por recibirnos, Jonathan. Andrés, muy bienvenidos aquí a esta su casa, al PRI y a todo el auditorio de Punto por Punto. Oye, en proceso de reposicionamiento, en proceso de reconstrucción, decía Javier Pineda cuando íbamos subiendo por las escaleras de este viejo edificio, se está anotando, por lo menos ya se ve un poco de orden de limpieza en el PRI, ya ese PRI sucio, donde los baños estaban destruidos, todo abandonado, de hace unos años parece que lo está revirtiendo. Bueno, hemos hecho un esfuerzo político, administrativo, financiero, para darle otra cara al partido. La verdad es que creo que la imagen que queremos proyectar hacia la ciudadanía y nosotros creemos primero en el orden, en la limpieza en todos los sentidos y estamos trabajando para tener un PRI limpio, para que la ciudadanía vea un cambio en nosotros, en nuestras acciones, en nuestro actuar, en el de nuestros servidores públicos y estamos dedicados a limpiar la casa literalmente en todos los sentidos. Lo hemos hecho y le seguiremos haciendo. Por eso empecé con esa analogía, Jonathan Márquez, ¿qué tanto el PRI ha tocado fondo y qué tanto está listo para ir flotando nuevamente hacia arriba? Mira, nosotros no queremos flotar, nosotros lo que queremos es... Resurgir, pues. Resurgir, queremos avanzar. Yo tengo un debate hacia el interior importante con mis compañeros porque de repente a quienes nos formamos en el PRI como un partido fuera del gobierno, como un partido... Tú has sido oposición toda la vida. Sí, pero yo a diferencia de otras fuerzas políticas que, por ejemplo, la izquierda tradicionalmente, ellos son la oposición y hoy vemos su actuar como el gobierno, no saben ser gobierno. Ellos siguen actuando y echando culpas cuando los responsables de las acciones hoy son ellos, que son un gobierno que la ciudadanía les dio la posibilidad de dirigir los destinos de este país y de este estado, pero lamentablemente siguen actuando como oposición y le siguen echando la culpa al PRI cuando el PRI, en el caso de Morelos, tiene 21 años que dejó de gobernar y hay una generación que nos involucramos en el PRI ya fuera del gobierno, sin estas malas prácticas, con la formación de un servicio público entregado y desinteresado, que queremos participar, pero que queremos participar no para ser oposición, queremos participar para ser gobierno, para servirle a la ciudadanía, para trabajar de la mano en los cabildos, en las presidencias municipales, en los congresos locales, en la Cámara Federal, en el Congreso de la Unión, y por supuesto queremos que alguien de la generación, un compañero PRI, pueda retomar en su momento, compañera, el gobierno del estado de Morelos. Eso queremos y ese es nuestro objetivo. Hacia allá vamos, como decías tú, estamos nadando con un objetivo claro, no estamos flotando, vamos caminando, sorteando muchas dificultades, porque teníamos muchas anclas, muchas cosas que no nos dejaban despegar, que no nos dejaban ir hacia adelante, pero hemos ido haciendo un trabajo y nos hemos ido limpiando para no tener esas anclas, ni ir cargando pesos que no tenemos que cargar en el PRI. Has estado en un proceso de saneamiento en todos los sentidos, algo así como cortar las hojas secas, las ramas secas, hiciste procesos de expulsión de militantes, algunos casos los has ganado, otros ahí tienen algunos problemas legales todavía. Me platicabas hace unos momentos de cómo estás actualizando el inventario de oficinas del PRI en todo el estado, de vehículos, de una serie de cosas que nunca se habían hecho, Jonathan, incluso algunos actores políticos que estuvieron en el PRI, que tuvieron vehículos del PRI, que hoy lo siguen teniendo, tú ya presentaste demandas. ¿Qué es lo que estás haciendo con todo eso? A ver, es que tenemos que manejar el partido en todas sus vertientes. Cuando yo llegué al PRI el año pasado, éramos el último partido en términos de transparencia. Aquí no se cumplía absolutamente con ninguna parte, parámetro de lo que nos marca el IMIPE. Hoy por hoy cumplimos al 100% con nuestra responsabilidad de transparencia, porque nosotros creemos que los recursos públicos que nos brinda la ciudadanía deben transparentarse y decir en qué se gasta cada peso. Ahí está de manera pública, como una caja de cristal, en qué se gastan los recursos del PRI, pero también en la parte administrativa. A ver, los recursos que recibimos, los vehículos, el ingreso que tenemos en el partido, son provenientes de los impuestos de la ciudadanía. Entonces, no es posible que hay quienes en su carrera política recibieron beneficios, patrimonio del partido, lo sigan teniendo. Hemos puesto denuncias por todo lo que nos hace falta en el inventario para poder tener muy claro y deslindar responsabilidades. Pues nos hacen falta, ya sabes que de repente llegan, se van y se llevan hasta los escritorios. Se fueron bochos, se fueron camionetas. Coches, camionetas, estamos haciendo una revisión del patrimonio que tenemos en los municipios, tenemos comités municipales que estamos regularizando. Es decir, estamos trabajando integralmente, no solamente en lo político, que tú lo decías, metimos solicitudes ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para expulsar a algunos compañeros que el PRI les dio todo. Que ya no estaban aquí en términos reales. Y ya no estaban en términos reales. Se fueron a apoyar otras fuerzas políticas, fueron candidatos, perdieron, hicieron otros partidos, no obtuvieron el registro y querían venir nuevamente por sus fueros al PRI y en el PRI les dijimos ya basta y están los procedimientos de muchos compañeros. Yo tengo, Andrés, una gran responsabilidad, luego se nos olvida. Cuando yo llegué al partido, levanté mi mano y protesté cumplir y hacer cumplir los estatutos del partido. Yo los cumplo a cabalidad, pero si estoy viendo yo que un compañero o una compañera está infringiendo los estatutos, yo lo señalaré no solamente lo que pasó en el proceso pasado, sino en lo que viene. Ese es mi deber como dirigente del partido y eso es lo que estoy haciendo. Aquellos compañeros que infringieron los estatutos, yo lo señalé y defenderemos lo que nosotros en su momento promovimos ante la Comisión de Justicia Partidaria. Ya lo hemos hecho en aquellas sentencias que revocó el Tribunal Estatal Electoral. Hemos ido a la Sala Regional y estamos seguros que la Sala Regional nos dará la razón. Oye, tenía que empezar con todo eso porque el PRI está caminando hacia el 2024, pero obviamente pues tenía primero que hacer lo que tú has planteado, ¿no? Una reingeniería muy a fondo. Antes del 2024 yo te preguntaría una opinión, la madre de todas las batallas del Estado de México que es el bastión, el último bastión PRIista a nivel nacional viene pronto también, antes del 24. Bueno, antes del 24 tenemos dos aduanas, la siguiente en el 23 con seis estados de la República en donde el PRI disputará dos gobernaturas que hoy tenemos con mucha historia y con mucho arraigo como lo es Hidalgo y como lo es Coahuila y bueno, estaremos nosotros muy atentos de ese proceso que yo creo que la gente ya se sigue desencantando cada día más de esta mal llamada cuarta transformación. ¿Tiene chance el press de refrendar? Claro, a ver, por ejemplo, la elección pasada en Coahuila se ganó todas las diputaciones locales, hubo carro completo, cuando en la elección anterior habíamos ganado únicamente siete distritos, en esta elección ganamos 16 distritos, cuando en la anterior no teníamos más que un diputado federal de mayoría, hoy tenemos tres diputados, es decir, zonas fuertes como Torreón que gobernaba y ya tenía una presencia importante morena, se recuperaron para el Partido Revolucionario Institucional y estamos también y eso dependió mucho y de la coalición que se hizo con los compañeros del PAN y del PRD que en Morelos no pudimos concretar en la elección anterior. Hablando de coaliciones, recientemente conversamos con uno de los líderes del PAN en Morelos, Juan Carlos Martínez Terrazas y dijo que sí, que probablemente se haya coalición amplia en el 2024. ¿Tú cómo ves esa posibilidad del PRI con el PAN, PRD y todos los otros partidos que han sido aliados en otras instancias? Nosotros extendimos la mano desde el pasado proceso electoral porque entendimos que la única manera de frenar a Morena y a la Cuarta Transformación como ellos se llaman, se autonombran, era ser un gran bloque. Lamentablemente no pudimos coincidir en ese momento con la dirigencia que actualmente todavía está al frente. Les hacemos un llamado, creo que la reflexión en los números nos puede dar a nosotros una perspectiva real de qué hubiésemos ganado si hubiésemos ido juntos, de qué hubiera pasado en los resultados electorales en los municipios y en el Congreso del Estado, pero tenemos una gran oportunidad por los datos históricos que nos arroja las elecciones de poder ir hacia adelante y poder construir una coalición amplia no solamente con quienes integran hoy a nivel nacional esta coalición que se transformó de electoral a legislativa, va por México, PRI, PAN y el PRD, sin incluir algunos otros partidos políticos de carácter local que preservaron su registro en esta elección, pero otros que lo han venido conservando en elecciones anteriores, creo que hoy el Estado de Morelos se coloca en los peores indicadores en todos los aspectos, en empleo, en seguridad, en salud y para que podamos revertir eso que nos pega, que eso ya no es política, eso nos pega a todos los morelenses en nuestro bolsillo y en nuestra vida diaria, tenemos que tener responsabilidad, altura de miras y ver por encima de los partidos políticos para poder darle resultados a los morelenses. Oye, no quiero profundizar mucho porque nos tardaríamos muchísimo, pero una Cuernavaca enrejada, cada vez más colonias, quieren cerrar colonias completas, ya no nada más una privada. Estamos en una situación muy crítica en el Estado de Morelos porque además si la gente no se siente segura pues no abre un negocio, no genera un empleo y viene toda una serie de situaciones negativas. Claro, para poder entender la crisis que vivimos creo que hay que caminar las ciudades, hay que caminar los municipios y tú caminas por Cuernavaca y hay dos tipos de negocios, los que cerraron por la pandemia o la inseguridad y los que siguen abiertos pero enrejados. Es lamentable que el ciudadano se encuentre enrejado en su domicilio o en su negocio. Quienes deberían estar tras la reja son los delincuentes. Lamentablemente hemos visto una falta de disposición, una falta de tacto, una falta de talento, una falta de inteligencia en el tema de la seguridad, falta de recursos en esta materia y dispendio en otras que creemos y estamos trabajando de la mano de nuestros diputados locales para enmendar la plana de lo que mandó el Ejecutivo al Congreso del Estado para dotar de mayor seguridad al Estado para que nuestros policías ganen más, para que haya más policías. Yo lo que yo te quería preguntar, ¿cuál es la línea política de los tres diputados del PRI en esta recta final del año en temas tan sustanciales como son leyes de ingresos, presupuesto de ingresos, definir el tema de recursos para áreas sustanciales como son seguridad, campo y salud con la pandemia? Hay una estrecha coordinación con nuestros tres diputados, con nuestro coordinador parlamentario, constantemente, todos los días estamos platicando, estamos trabajando hacia el interior del partido un documento para poder trabajar y enmendar la plana de lo que envió el Ejecutivo respecto a esos rubros de los que tú hablas, salud, el campo y la seguridad, creo que son las tareas más apremiantes en este momento para el Estado de Morelos y seguramente estaremos presentando un presupuesto alternativo para dotar de mejores herramientas a estos tres grandes rubros en el Estado. Ayer ya se hizo a nivel nacional, salieron los líderes de los partidos políticos que conforman la coalición Vapor México, los presidentes nacionales de los partidos para presentar un presupuesto alternativo de lo que envió el presidente López Obrador y creo que en estas mesas de diálogo que habrá nos tendrán que explicar a la ciudadanía pero a los diputados en este caso que son los representantes populares que tienen el deber de hacerlo por mandato popular para qué quieren el presupuesto porque ellos tuvieron que haber trabajado con indicadores si en este en el año en este ejercicio fiscal tuvieron 10 pesos porque ahora quieren 12 en qué se los van a gastar y esos 10 pesos que gastaron en este año cómo ayudaron a los morelenses para avanzar en temas tan importantes y en políticas públicas como lo son el campo la salud la educación el desarrollo económico el turismo nosotros creemos que esa rendición de cuentas debe hacerse de parte de los servidores públicos ante el Congreso para dejarnos claros en qué se quieren gastar el dinero de los morelenses y ahí estará el PRI apoyando para poder redireccionar aquellos recursos que creamos que son para obras inútiles o para gasto corriente o comunicación social de parte del gobierno del Estado Jonathan Márquez ¿cuál es la postura del PRI? yo con esto concluyo esta entrevista que nos estás concediendo a punto por punto hoy ¿cuál es la postura del PRI sobre esta situación que yo he señalado que es como puede tener los efectos de un sismo en el ámbito político de nuestro Estado de la detención de una persona que presuntamente hacía política en un partido político redes sociales progresistas y estaba encabezando una célula criminal en el Estado de Morelos y digo presuntamente porque hasta el momento no se ha presentado la denuncia respectiva por parte de Marina o PGR o Fiscalía General de la República perdón que son los que la detuvieron y la pregunta la hago porque en señalamientos se hacen alusiones a un senador que fue candidato del PRI bueno respecto a estos señalamientos ha salido ya el propio senador Ángel García a dar su posicionamiento nosotros estaremos a la expectativa de cómo avanzan estas investigaciones lo ha dicho el presidente nacional Alejandro Moreno Cárdenas y nosotros lo replicamos y lo creemos a nivel estatal el PRI no va a cargar con culpas que no le toquen aquellos servidores públicos aquellos representantes populares que le hayan fallado a la ciudadanía y que se le compruebe con un debido proceso por supuesto que el partido no respaldará estas posiciones hay que trabajar con la presunción de inocencia no hay ninguna denuncia en este momento que pueda decirnos a nosotros tener claridad sobre algún militante de nuestro partido no existen registros de estas personas al interior de nuestro partido entonces por lo tanto estaremos esperando qué es lo que sucede el senador ha dado su postura y nosotros estaremos expectantes a cómo avanzan estas investigaciones Muchísimas gracias Jonathan Márquez Godínez presidente del PRI Morelos algún comentario para la militancia para la audiencia que nos brinda su atención en esta entrevista Bueno nosotros estamos trabajando en lo que es nuestra 23ª Asamblea Nacional Ordinaria estamos debatiendo es al interior de nuestro partido cuáles son las nuevas reglas cómo queremos ver al partido en los próximos años en una prospectiva en la estrategia política en nuestro programa de acción concluyen estos trabajos de la asamblea con los que estamos trabajando con nuestra militancia en todo el estado el 11 de diciembre tendremos nuestra asamblea estatal deliberativa y electiva el día 27 de noviembre y bueno estos son los trabajos de cierre de año al interior del partido decirle a la militancia que esté muy pendiente de todo lo que estamos haciendo a través de las redes sociales a través de sus comités municipales para poder cerrar el año con esta reflexión después del proceso electoral que tuvimos este año para arrancar el siguiente año con una renovación profunda en todos los seccionales Andrés vamos a renovar todos los seccionales vamos a renovar todos nuestros comités municipales los sectores las organizaciones viene un trabajo muy fuerte el próximo año para estar listos en el 23 y tener listas todas nuestras estructuras pues muchísimas gracias gracias a usted por su atención siga en punto por punto todo lo que le estamos transmitiendo en nuestras plataformas digitales punto por punto